La firma Fracaroli Ronconi SRL te invita para la trigésima exposición ganadera, industrial y comercial y artesanal en Colonia San Miguel, Villa Elisa, Entre Ríos. 13, 14 y 15 de septiembre del 2013. Décimo concurso y venta de haciendas terminadas en todas sus categorías. 130 toros, 60 vaquillonas, 15 lanares, 20 porcinos. Sábado 14, 10 horas, concurso y ventas de haciendas terminadas en todas las categorías. 15 horas, venta de lanares y porcinos. Domingo 15, 14 horas, venta de reproductores machos y hembras. Predio de la Sociedad Rural Colón.